Esto es uno de los algoritmos que pueden ustedes ver en cualquier revisión sobre el tema y lo que nos va a hacer definir si necesitamos pruebas o vamos a dar tratamiento. Este algoritmo dice, comienza obviamente, si tengo clínica de infección respiratoria aguda, ojo, miren los grupos de factores de riesgo, no es que de frente pasa centro. Si una comunidad o el lugar donde estoy tiene un brote de faringomidialitis por estetococo de grupo A, no voy a pensar que es influenza. Tengo que pensar con mucha más probabilidad que tiene una infección por lo mismo. Ojo, también nuevamente, un paciente que tiene inmunosupresión, sea por la causa que fuera, la clásica es por antitiroideos, ¿Cuál es la primera pregunta que tiene que hacer un paciente que tiene antitiroideos o usa antitiroideos y tiene fiebre? Una sola pregunta a un paciente que tiene fiebre y usa tiamasol o antitiroideos. Sebastián dice, si se ha hecho un hemograma. No, ajá, Tatiana, no, claro, si tiene dolor faringio, dolor de garganta. Un paciente, es la primera pregunta que le deben hacer, no hay otra. Y si tiene, lo más probable es que tiene neutropenia, febril. No van a esperar a pedir una prueba de test diagnóstico, no. O sea, riesgo-beneficio, tratamiento. También, obviamente, si ha tenido antecedentes de lo mismo, si el paciente está grave, mal estado general, dolor, inflamación severa. Y reciben, si no tiene esto, ya yo aplico los criterios de centro. Si tiene uno o menos, es muy poco probable, menos del 10%, que tenga infección por bacterias. Entonces, si tiene dos, solo en ese caso se pride prueba de test diagnóstico. Si la prueba sale positiva, hay tratamiento. Si sale negativa, como ya lo sacamos con el nomograma de Fagan, es muy improbable que tenga infección bacteriana y le dé tratamiento sintomático. Si tiene tres o más, ojo, este algoritmo dice que hay que hacerle la prueba, pero si no, pueden tener la disponibilidad de eso, esperan el resultado. Pero si no, dan el tratamiento, porque es probable que tenga la infección bacteriana. Todo está escrito y todo tiene su lógica y su análisis de acuerdo al análisis de test diagnóstico.